Hola buenas tardes, en esta ocasión quiero resolver el siguiente ejercicio Dado f de x igual a ax cuadrada de x más c Demostrar que el límite siguiente es igual a 2ax más b Eso para el tema de límites Ok, copiamos el límite tal cual Tenemos el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a cero Esto es el límite de f de x más h f de x más h sería tomar f de x pero cambiar x por x más h En este caso tenemos a por el cuadrado de x más h más b por x más h más c Y le vamos a rezar f de x o sea a x cuadrada más bx más c sobre h cuando h tiende a cero Vamos a desarrollar el cuadrado Y de una vez multiplicamos por a Tenemos x cuadrada por a A x cuadrada más 2xh por a sería 2xah Más h cuadrada por a sería ah cuadrada Más bx más bx más bx más bx más c menos a x cuadrada menos bx menos c Todo sobre h cuando h tiende a cero Ok, acá tenemos a x cuadrada y menos a x cuadrada Tenemos bx menos bx menos bx menos bx y tenemos c y menos c Tenemos pues el límite de 2xah más ah cuadrada más bh y parece que solamente Si verdad, tenemos solamente esos aquí que bueno que no se marcó bien la línea Vamos a ponerle igual sobre h cuando h tiende a cero Vamos a factorizar h Tenemos h que multiplica a 2ax más ah más b Eso sobre h cuando h tiende a cero Podemos cancelar h Y obtenemos el límite de 2ax más ah más b Cuando h tiende a cero Y el límite cuando h tiende a cero es cambiar h por cero simplemente Y obtenemos que el límite es 2ax más b Este término se convertiría en cero Pues eso es todo, espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción Saludos y hasta pronto Bye bye Tienes más bx menos 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 b